hola hola bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un nuevo vídeo este nuevo vídeo va sobre las canastillas del embarazo es un vídeo que llevaba tiempo pensando en hacer pero bueno como soy una ansias pues muchas veces según me dan la canastilla la de saguntera y yo pongo cada cosa en su sitio y lo organizó todo entonces he tenido que montar alguna que había desmontado os voy a enseñar las cuatro canastillas que he conseguido en la matrona en ecodadis en otra ecografía que me hicieron a domicilio y una que me dieron en mi caso en el centro comercial toysara sazabache que es el que me corresponde aquí en asturias os voy a decir pues de dónde son cada una o cómo conseguirlas y os enseñaré lo que viene en no todas vienen lo mismo porque tengo alguna más que después también me han dado en alguna cita médica y son iguales pero luego las abres y algunas veces pues traen contenido diferente no varía mucho pero alguna cosilla varía entonces bueno yo os voy a enseñar lo que me había venido en estas y espero que os guste la primera sexta que pone lleva llenas mi vida de magia que la verdad es una frase bastante bonita luego seguramente las guarde para guardar chupetes o para guardar cosas de la nena en el armario esta fue la primera que me dieron en la matrona en mi primera cita cuando fui y la verdad me hizo mucha ilusión porque era la primera y no sabía que me iban a dar nada en ella pues me viene unas toallitas de dodot dodot sensitive estas las llevaré al hospital para la peque porque son de las que vienen con ph natural sin alcohol etcétera sin perfumes y me parece que son las más adecuadas entonces aprovechar y llevaré las muestras que como no vienen mucho vienen ocho pues seguramente se les dará uso allí y ya está viene una muestra de dodot también de talla 1 2 a 5 kilos que también también con un descuento que dice de 4 euros de regalo me imagino que si vas con este papel a super a comprarlo pues no sé que te regalarán algo entonces pues bueno que estas muestras están genial y será también de las que lleve al hospital en cada muestra viene un dodotis un chupete de la marca suavines de menos dos menos cuatro meses o sea para recién nacido es y es de los que tienen la tetina que simula el paladar recomendados por dentistas etcétera esta marca junto con la de look son las que más me gustan además yo soy mucho de tetina de silicona no me gustan las de caucho ni el resto de tetinas entonces yo creo que este será uno de los que use porque además es chiquitito y no lo ocupará mucho en la carita y es ideal para recién nacidos ergonómico etcétera y recomendado por pediatras así que este también será uno de los primeros que le dé junto con los de nunca un biberón de la marca phyllis advent esta marca ha oído hablar muy bien de ella de hecho seguramente será la que le coja para el resto de biberones y llega a tener que usar biberón que espero que no viene también con una tetina que simula la lactancia materna este es el chiquitito pero hay varios tamaños y estos ya os digo vienen en la canastilla de muestra es una tetina también de silicona como me gusta y pues poquita cantidad de leche porque como claro al principio no es que beban gran cantidad pues es la medida justa no para que coma la tetina pone que es ancha y simula el pecho materno ultra suave es anticólicos o sea la verdad que tiene buena pinta ya os contaré cuando lo use si lo lleva bien si al final acabamos comprando otra marca pero de primeras yo creo que va a ser con el que me estrene con el phyllis advent y a ver si la niña lo acepta bien una muestra de agua mineral de bezoya esto no sé muy bien porque viene me imagino que será o bien para hacer los vídeos o bien para que la beba la mamá porque desde luego que de botella ella no va a beber tan chiquitita lo que sí que claro como te las dan tanto tiempo antes pues hay que mirar la fecha de caducidad en este caso caduca el año que viene entonces bueno no hay ningún riesgo pero sí que es verdad que a veces digo para qué viene esta botella de agua pero me imagino que será para eso esto es una muestra de crema del pañal de la marca huileda con también un código de descuento dicen que es una crema bastante buena entonces pues yo de momento tengo varias muestras porque igual que esta muestra tengo alguna más la probaré y en base a como sea pues ya os contaré porque también tengo la de suavinex entonces bueno iré probando a ver cuál es la que mejor le viene esta dice que es de caléndula que es vivo y que llevan mucho tiempo desde el 1921 entonces bueno pues aquí la tengo como muestra también seguramente esta muestra la llevará al hospital porque al hospital casi todo lo que llevo son muestras entonces bueno iremos viendo una suscripción a la revista de mi bebé y yo la verdad es que yo me suscribí ya cuando me dieron la primera canastilla y sí que es verdad que tengo que decir que esta revista debería de llegarte una al mes durante los seis primeros meses me parece que es y a mí no me ha llegado nada más que dos veces a casa me parece de hecho la pedí varias veces porque tenía problemas para que me llegara y he visto en comentarios en el facebook y demás de esta página que le pasa más gente y lo peor de todo es que antes se podía comprar en kioscos pero yo no sé en otros sitios aquí en asturias la han quitado de la venta yo por lo menos no la encuentro ni para comprarla y es una pena porque a mí me gustaba mucho esta revista es interesante lo que pasa que bueno ahora también es verdad que con las aplicaciones de embarazo y demás pues te viene casi todo lo mismo que te vienen estas revistas entonces también es tontería gastar el dinero en ello pero vamos que yo me suscribí y ya os digo de seis números me han llegado dos dos toallitas de baño estas son toallitas sea toallitas no esponjas jabonosas perdonad estas las he visto que las venden por amazon en paz que no son muy caras y son las que dan también en el hospital me parece son de ph 5.5 para el baño del bebé de un solo uso entonces bueno las probaré y en base a como sea pues seguramente pida un pack a amazon que es donde las he visto en plan más barato una prueba de detergente para tetinas este detergente en calidad-precio yo creo que es el más barato y es el que le hemos cogido un grande para cuando tengamos que limpiarle los chupetes los biberones etcétera entonces pues no lo hemos probado aún porque la niña todavía no ha nacido pero bueno es el que más nos ha convencido porque consideramos que gastar mucho tampoco en esto creemos que sea muy diferencial y este ya os digo es el más barato y sirve para lo mismo que los de otras marcas que pagas la marca aquí me viene una muestra de sanito limpia hogar este es el limpiador de eso de suelo de encimeras etcétera y como este pues tengo alguno más que me ha venido que también lo probaremos no obstante sanitol es la marca que más recomiendan para ello y también viene el sanitol del textil que esta es la única que me queda ya sin usar porque me vinieron alguna más en otras canastillas pero las he ido usando para lavar la ropa de la nena entonces esta es una de las pocas que se ha salvado de momento pero se usarán breves y este ya os digo es desinfectante de textiles de la misma marca que el del suelo también en las canastillas esto es una caja de pipetán que dice que es para tema de carencias nutricionales por postparto estrés para nutrir estimular el cabello pero sí que es verdad que me parece que bueno aparte viene con varios descuentos me parece que estas cosas eran para el primer trimestre y a mí cuando me dieron la canastilla ya había pasado algo de tiempo entonces bueno tampoco soy muy de tomar pastillas ni cosas de estas así que seguramente esto ni lo llegue a usar pero bueno viene la canastilla después viene una muestra de blevit sin gluten esto no entiendo muy bien porque te lo dan en la canastilla de embarazo cuando pone que es desde los cuatro meses y luego cuando miras la caducidad por ejemplo caduca el 7 de julio del 2021 mi hija tendrá un mes entonces evidentemente esto se lo daré a alguna amiga que tenga ya un bebé y que lo pueda consumir porque es una pena que vaya para la basura caducado entonces yo creo que deberían de darla con una fecha de caducidad un poco más amplia al venir en una canastilla pero bueno es lo que hay y luego me viene la publicidad de el limpiador de biberones el agua de bezoya y esto de mayoral que como veis aquí pone gratis que te daban un nudo una jirafa yo se lo pedí a kate y nos llegó de hecho es uno de los que le llevo al hospital me pareció súper simpático cuando lo recibimos fue uno de las primeras cosas que recibimos así de regalo y además la marca mayoral es una marca que está bastante guapa y me presto mucho recibir ese muñequito de ellos de hecho se lo agradecí en su vista gran en sus redes sociales y también de las toallitas de baby baño que viene con unas explicaciones y esto es la primera canastilla ahora os voy a enseñar la segunda canastilla que recibí la segunda la recibí de mi bebé y yo aparte de la canastilla me dieron una mochilita que la tengo guardada y ahora mismo no sé en dónde la mochilita me venía con muestras de crema para el pezón crema para el culete del bebé crema para masajes perineales y luego me dieron la canastilla esta canastilla es también súper guapa pues no estoy deseando abrazarte y también es de la revista mi bebé y yo es de otro color y en ella pues me viene como antes como la de antes el agua de vez o ya es una de las cositas que viene esto es un set que contiene gel de baño y ducha champú y loción hidratante sin parabenos ni alárgenos del instituto español la marca del instituto español pues la usamos bastante porque yo tengo problemas de dermatitis entonces pues uso bastante esta marca y me viene bastante bien este set se lo llevaremos al hospital porque son muestritas muy chiquititas y que seguramente caducarán pronto entonces era una de las cosas que le llevemos un chupete de suavinex igual que el que os enseñé anteriormente que es el mismo le viene también de menos dos menos menos cuatro como veis número uno de ventas en españa este junto con no son los chupetes más recomendados otro biberón de la marca phyllis advance que también os lo enseñé antes de estos me he juntado con 45 con las canastillas es exactamente el mismo biberón es para los cero meses etcétera en el anticólicos que ya os digo ya os contaré cómo funcionan otra muestra de toallitas igual que la anterior y una de dodotis también igual que la anterior una pasta de dientes bueno una muestra de pasta de dientes de oral b encías y esmalte repaire porque como las mamis a veces sangramos mucho por la sencilla pues nos dan esta esta cremita de dientes y aparte viene con 25% descuento si tú la compras de éstas ya tengo varias metidas también en el bolso de la mamá del hospital porque al ser muestras pues viene mejor que llevar un bote de pasta entero y este pues es el que he quedado aquí sin abrir este es aceite de bio hoy para las estrías de éste también me venían en la mochilita que me venía de codadis donde hicimos las ecografías del embarazo y la verdad es que éste lo estoy usando bastante porque yo no me han salido muchas estrías pero si me han salido algunas por los muslos por las caras internas de los muslos entonces es donde más lo estoy echando y a ver es un poco engorroso no deja de ser un aceite pero oye si viene bien viene bien aquí te explica todo no como echarlo el para qué sirve etcétera esto es una muestra y como éstas ya os digo tengo un montón de ellas de hecho iba a comprar el aceite todavía no lo he comprado porque estoy tirando de muestras un descuento para kiavi de 10 euros de estos ya he gastado alguno porque no es la primera vez que me vienen en ganastillas y está muy bien tú vas a kiavi haces una compra para el bebé o para la mamá de premamá y te hacen este descuento llevar el papelito y está bastante bien este es el jabón de bebé para la ropa de nori en vez de ser como el de antes de la marca de antes este es el de nori que también me ha venido en alguna canastilla más son los que estamos usando de momento para lavar la ropita de la nena y de nuevo la documentación para la revista para suscribirse y demás que ya os digo como he tenido tantos folletos de éstos pues se utiliza uno y el resto no los utilizados y esto es lo que va ha venido en la canastilla de eco davis pero ya os digo que le cola de esa parte me dieron también una mochila con un montón de muestras que me están viniendo genial de cremas sobre todo para las estrellas y para el culete del bebé que las llevo para el hospital etcétera ahora os voy a enseñar la que me dieron en una ecografía que hice de manera privada en casa también es de la revista mi bebé y yo pero en este caso es la edición anterior de hecho había cosas caducadas que podían tener un poco más cuidado con estas cosas porque es para bebés sabes y yo porque lo miro todo pero vamos que me quedo un poco flipando no cuando lo vi pero bueno el tema es que esta es la canastilla del año anterior de mi bebé y yo las que visteis la azul y rosa son la nueva edición esta es la edición pasada y os voy a enseñar lo que me venía en ella bueno me viene como veis el cheque otra vez del que había de 10 euros para descontar en este caso vienen unas toallitas de calendula en vez de dodot calendula baby que éstas también las llevaré a al hospital porque como son así poquitas pone que son 10 unidades que son aptas para tirar al váter aunque yo estoy un poco en contra de tirarlo al váter pero bueno sin cloro etcétera otro biberón de phyllis advance este yo creo que vienen casi todas las canastillas a mí creo que hay en una o dos que no me ha venido pero en el resto de las que he tenido que he tenido como 7 8 pues me ha venido en todas no obstante ya os digo es un biberón del que me han hablado muy bien entonces pues no está de más tener unos cuantos para cuando tengas algunos para lavar o tengas que ir a algún sitio de llevar alguno uno para el agua otro para el zumito otro para la leche pues está bien tener varios en este caso chupetitos de nook también recomendado por pediatras mi primer chupete con forma anatómica este es el que usa casi todas las mamis y este será pues eso de los primeros que le de también este junto con el que os enseñe de suavines una muestra de colonia de nenuco que ésta se la meteré supongo para el hospital pero si se la he hecho se la echaré en la ropita porque ya sabéis que a los bebés no es bueno perfumar los de primeras cuando son chiquititos entonces como mucho igual lo he hecho en la ropa o en alguna cosita de la silla por tener un poco de aroma pero estoy dudando porque lo hablé con mi marido y tampoco estamos muy ahí ahí en echarle perfumes igual no se lo echamos todavía esta es la tarjetita de nenuco donde te dan las felicidades por el embarazo y demás otra muestra de dodotis de talla 1 de sensitive con un descuento de 4 euros esto es una muestra de crema para la mamá y un descuento de 5 euros por compras superiores a 35 de la marca ritual es una muestrita me imagino no sé si es de crema para la cara no para el cuerpo pone bodycreme es crema para el cuerpo y es para la mami otra vez lo de suscríbete a la revista de mi bebé y yo esto vienen todas las canastillas de mi bebé y yo detergente para la ropa de nori para la ropita del bebé otro de aceite de bio oil para las estrías para la piel de la mami aquí viene pues consejos de cómo bañar al bebé cómo limpiar el cordón umbilical esto es del club en familia que la verdad que mira esto es interesante son trámites de nacimiento es como un librito una guía y aquí te viene también hablando sobre la leche de en familia que la verdad me vino esto pero no me vino muestra de leche en fin y luego me viene una revista de mi bebé y yo dentro de la canastilla que esto suele venir también en todas y un catálogo donde suelen mostrarte cochecitos cunas mochilas porteadoras a maquitas te muestran marcas precios para que tú decidas cuál es la mejor para tu bebé y ahora os voy a enseñar la última esta la conseguí de una página web que se llama www canastilla de embarazo puntocom está la suelen dar en centros comerciales tienes que inscribirte por internet en la página web y te dice a qué centro comercial tienes que ir a recogerla te manda un código yo en mi caso fui alto y saras de del lugones creo que fue donde el centro comercial a zabache y esta es la última que he recibido también he pedido otra pero me llega cuando la niña tenga seis meses entonces esa de momento no me ha llegado nos lo puedo enseñar pero bueno os enseño a esta en esto me viene unas muestras de pañales de moltex que es otra marca en vez de ser todo está estallados de 3 a 6 kilos y en este vienen en vez de un dolotis me parece que vienen pues mínimo tres me parece porque como están doblados y son tres dos días y en alguno más está ya os digo no la he mirado mucho es la última que me llegó y es la talla eso la talla 2 la talla 1 sería recién nacido de bajito peso de 2 a 5 hasta en este caso es de 3 a 6 kilos así que nada es un una muestra que pone que es delicada con la naturaleza ecológica etcétera la probaremos y ya os contaré igual que la de pingo que también tuvimos una muestra ya os contaré aquí me viene gesta king embarazo yo como me dieron yo 12 fall no estoy tomando nada de esto además de que creo que esto era para el primer trimestre ya cuando me lo dieron ya estaba de segundo trimestre este contiene microalgas hierro ácido fólico vitamina d y otros vitaminas y minerales pero claro como no está dado por la matrona no me atrevo sinceramente a andar medicándome porque sí así que sigo tomando yo 12 fall no lo hagáis el resto tampoco si os vienen muestras primero consultarlo con la matrona y ella sabrá lo que os tiene que dar en este caso me vienen dos chupetes de la marca nook de mi primer chupete que son exactamente iguales que los que vienen en las otras pero me sorprendió porque en vez de venir uno venían dos y yogur que bien los chupetitos esto es una muestra de jabón íntimo para la mami para las partes íntimas pone que es cuidado íntimo activo irritación y uso diario es una prueba de la marca saforel que creo que es de lavanda si no me equivoco estos son para que te apuntes a charlas del tema de parto etcétera dice como que son de células madre y utilidad terapéutica los lunes a las 5 así que no sé no lo he mirado la verdad aquí viene una muestra de leche corporal de la marca se va med ph de 5.5 es para el bebé es noción hidratante me imagino también está muy bien para llevarla al hospital porque es chiquitita igual que esta pues me vienen una y dos es exactamente lo mismo leche corporal para el bebé y luego me viene unas muestras de manzanilla y para dormir de la marca blevit es como barriguitas felices a base de manzanilla y enojo esto imagino que será para los cólicos y demás y la otra es una infusión que pone que es de tila melisa y manzanilla para que la niña durma mejor y te explica bueno pues las leches especiales de blemit y te pone un poco de propaganda y nada pues esto es todo en las canastillas en las que tengo porque las otras que me han dado son exactamente iguales cambia alguna cosilla en una de ellas me venían los pañalitos de pingo ya os digo pero en el resto suele ser casi todo lo mismo los dodotes de dodo las callitas de dodo te cambian cuatro cosillas contadas el chupo suele ser el mismo si no suave en ese snook el biberón suele ser philips abenz pero no viene siempre entonces bueno si alguna tiene alguna duda de cómo conseguir estas canastillas y demás ya os digo me lo preguntáis y yo sin dar a ayudar en lo que pueda y nada sin más que deciros nos vemos en el próximo vídeo chau chau